¿Por qué estoy tan naleado, eh? Dani, me la hizo! Dani, 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 Dani! Buena, tu liado! Dani, 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 Dani! El otro es más, el otro es más bueno No, Dani, Dani, Dani No, Dani, Dani, Dani ¿Qué? Dijo que no le pegó, Dani Dale, 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 dale ¡Libertelo! ¡Aaaah! Es que eres weón Tú weón Eres muy weón Eres muy weón Eres muy weón hermano Déjame decírtela ¡Libertela! ¡No, para qué, para qué! No, no, no Pero nadie